Criterio de la Corte. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba liberó a cuatro condenados en la causa del registro de la propiedad. Es por el nuevo criterio impuesto por la Corte Suprema sobre la presión preventiva. Boleto educativo gratuito, un trámite interminable. Siguen las cosas en la terminal para conseguir el beneficio. Además, ayer a numerosos jubilados y discapacitados que esperaron más de 12 horas, les entregaron un número y deberán volver para finalizar el trámite del abono para el transporte. La consulta por Monsanto de la Sota dijo que las nuevas normas ambientales prevén audiencias públicas para que cada localidad decida quiero o no quiero. El gobernador dijo que comparte este criterio con el intendente de Malvinas Argentinas. Ollarbide en la mira. El juez federal será investigado por haber declarado que frenó un allanamiento después de una llamada del gobierno nacional. Por el hecho, ya fueron acusados dos policías que habrían pedido coimas durante el operativo. La oposición pidió el juicio político de Ollarbide. Lo tiraron del puente. Un hombre discapacitado fue arrojado del puente Avellaneda, en Buenos Aires, cuando intentaba cruzar una protesta de empleados portuarios. La víctima, que está grave, intentaba llegar a un hospital para que atendieran a su mujer embarazada. Y un día ganó con un gol de penal. En tiempo de descuento, Talleres volvió a ganar después de cinco meses. Fue 2 a 1 frente a Chaco Forever en el Kempes. Con el triunfo, la T clasificó a la próxima fase de la Copa Argentina. Locura por Romeo. Las fanáticas del Rey de la Bachata hacen cola desde ayer para conseguir una entrada para la presentación el 7 de mayo en el Orfeo. En Buenos Aires agotó las entradas en 24 horas y agregaron una nueva función. ¡Gracias!